Ministro Champortes, Pedro Pablo Razzur está con nosotros, nos queda poco tiempo. Ministro, puertos. Hubo una licitación fracasada en Puerto Valparaíso, el año pasado. No se presentó nadie, es raro. Le decía antes de la pausa, este es un gran negocio, nadie se presenta. Yo entiendo que la licitación estuvo mal hecha, es lo que se sabe en el mercado. Yo creo que aquí hay una cosa bien importante. Esto debió haber pasado el 2007-2008. El proceso desde que se concesiona hasta que está en operación se demora 3, 4, 7 años. Y nosotros pasamos riesgo de tener nuestra capacidad exportadora muy al límite. Y por eso era urgente partir con procesos de licitación. Visitamos Talcahuano, que las personas creen que no tenía ninguna posibilidad. Visitamos Coquimbo, que ha crecido un 40% de su carga. Y además San Antonio. Fracasó Valparaíso. Yo creo que por lo tanto ha sido un plan exitoso, pero tenemos que seguir y por eso mucho impulso para Valparaíso. Vuelvo al tema de la libre competencia. Porque resulta que se ha hecho una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que estima que tiene que ver distintos operadores, tanto en San Antonio como en Valparaíso, porque efectivamente es una misma zona portuaria. Sin embargo, el Ministerio ha ingresado a una consulta para la nueva licitación, en el sentido de que si no hay terceros, en una segunda instancia pueden estar los que se llaman incumbentes, o sea, los mismos operadores. Y esto llama la atención, ¿por qué? Porque resulta que la licitación a Fonapen, a la familia Fonapen, que opera el terminal de Valparaíso, resulta que se amplió la licitación. Está dentro de las bases, pero se amplió. De 10 a 20 años, se le permitieron 120 metros más de... Por lo tanto, había interés en invertir. No es que no había... ellos lo están haciendo. Y de hecho, como aumenta la capacidad, naturalmente que disminuye los interesados una nueva licitación, porque obviamente se desmejoran las condiciones. Entonces, hay una negociación que se hizo, son esas negociaciones de puertas cerradas, que siempre yo digo, es sospechoso. Porque yo veo la memoria, dicen que están muy contentos porque negociaron, no sé con quién negociaron, pero lo dicen en su memoria, que están felices. Entonces, resulta que las concesiones se aumentan hablando no por licitación. A ver, en la macrozona central hay tres operadores. Un operador que es STI, que tiene la posibilidad de crecer hasta 900 metros de frente. Un operador, un nuevo operador, que es el puerto central, que puede tener también un frente de atraque de 700 metros. Y el operador de Valparaíso, que ahora, negociando con la empresa portuaria de Valparaíso, consiguió cambiar lo que tenía que hacer, que era empeorando el puerto, por una solución que mejoraba el frente de atraque. Pero esto disminuye la posibilidad de la licitación. No, la verdad es que yo creo que no. Económicamente, ministro, sí. Yo creo que no, porque este es un terminal completamente distinto que también logra tener un frente de atraque muy grande. Y por tanto, con la capacidad... Hay que recordar que el 94% de la exportación chilena sale por los puertos. Y por tanto, la capacidad de crecimiento, con puertos que están activamente exportando y con un mundo cada vez más activo, es muy interesante. ¿Existe la posibilidad de que Valparaíso completo quede en manos de los FONAPEN? En la licitación que preparó la empresa portuaria de Valparaíso, que son ellos los que reclamaron al Tribunal de la Libre Competencia, o sea, hicieron una consulta al Tribunal de la Libre Competencia... Le pidieron reinterpretar el fallo. Ellos le dijeron, nosotros queremos que analicen si han cambiado las condiciones de competencia. Cuando usted emitió este fallo, había un operador en Valparaíso y un operador en San Antonio. Ahora, hay dos en San Antonio y uno en Valparaíso. Y a nosotros nos gustaría hacer un proceso de licitación que es, primero, evaluemos todos los que no están operando en la zona. Si no hay ofertas, entonces abrimos un segundo sobre con todos los que están operando. Por lo tanto, ¿podría existir la posibilidad de que Valparaíso completo quede en manos de los FONAPEN, Ministro? Yo creo que hay tanto interés que las posibilidades son bajísimas, porque va a haber primera oferta. Ahora, si no hay primera oferta, es mucho más importante tener capacidad de exportar a buenos precios. Hay que decir, es bien importante... Es que por algo alguien tiene interés y nadie más tiene interés. Hay que decir... Algo puede pasar ahí. Bueno... Es raro, ¿me entiendes? O sea, lo primero que yo quiero decir es que hoy día, cuando todos los puertos se licitan, se licitan con una tarifa máxima que pueden cobrar y todos ellos están cobrando bastante menos que la tarifa máxima. O sea, sienten ellos que hay competencia, porque no están puestos en su máximo precio. Y lo segundo es que este puerto es tan atractivo, Valparaíso es tan atractivo, que yo creo que van a llegar ofertas. Pero a mí me parece inteligente de parte de la empresa portuaria decir, si no hay oferta en un primer sobre, para Chile es tan importante que haya puerto y que crezcamos, que pongamos un segundo sobre para aquellos que están hoy día operando también puedan llegar a oferta. Ministro, ¿cómo está la tarifa de Valparaíso respecto a Callao? Los puertos chilenos son mucho más eficientes y mucho más baratos que los puertos permanentes. ¿Seguro más baratos que los puertos permanentes? Más baratos. Estamos terminando. Antes de terminar, ¿cuánta gente se ha cambiado por la portabilidad numérica? 380.000 personas. Nos tiene feliz. ¿Usted se ha cambiado? Con ofertas. Yo tengo de todas las compañías porque quiero probar el servicio siempre, pero tenemos 25% de mejores precios. ¿Usted hay que probar? ¿Cuál es el más malo? No, eso no lo puedo decir. Yo creo que depende de la zona. Hay zonas donde son mejores unos que otros. Depende del tipo de uso que uno le da. La verdad que yo estoy con los tres. ¿Cuál es la empresa más sancionada, Ministro? Prefiero no entrar en el detalle. Creo que hay información que es de público conocimiento en la página de Subtel, pero prefiero no ser yo el que apunte a una de las empresas. Gracias, Ministro. Gracias por estar con nosotros, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Razzulis. Nos acompaña esta noche. Buenas noches.